Santo Evangelio de hoy, viernes 30 de diciembre de 2022 Primera lectura Lectura del libro del Eclesiástico El Señor honra al Padre en los hijos y respalda la autoridad de la Madre sobre la prole El que honra a su Padre queda limpio de pecado y acumula tesoros el que respeta a su Madre Quien honra a su Padre encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada El que enaltece a su Padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor es consuelo de su Madre Hijo, cuida de tu Padre en la vejez y en su vida no le causes tristeza Aunque se debilite su razón Ten paciencia con Él y no lo menosprecias por estar tú en pleno vigor El bien hecho al Padre no quedará en el olvido y se tomará a cuenta de tus pecados Palabra de Dios Salmo responsorial Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás dichoso Te irá bien Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa Tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Después de que los reyes partieron de Belén el ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo Levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto Quédate allá hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto donde permaneció hasta la muerte de Herodes Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta De Egipto llamé a mi hijo Después de muerto Herodes el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo Levántate toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño Se levantó José tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel pero habiendo oído decir que Arquelab reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes tuvo miedo de ir allá y advertido en sueños se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret Así se cumplió lo que habían dicho los profetas Se le llamará Nazareno Palabra del Señor La primera lectura de hoy viernes está tomada del Eclesiástico Tener un padre y una madre es como un tesoro decía la sabiduría antigua porque sin padre y sin madre no se puede ser persona Por eso Dios a pesar de que lo confesamos como omnipotente y poderoso no se encarnó no se acercó a nosotros sin ser hijo de una madre y también aprendió a tener un padre La familia está formada por unos padres y unos hijos y nadie está en el mundo sin ese proceso que no puede reducirse a lo biológico No tenemos otra manera de venir al mundo de crecer de madurar y ello forma parte del misterio de la creación de Dios Por eso el misterio de ser padres no puede quedar reducido solamente a lo biológico Ser padres porque se tienen hijos es un misterio de vida que los creyentes sabemos que está en las manos de Dios Como el relato de Lucas estará centrado en la respuesta de Jesús a las cosas de mi padre Se le ha tenido en cuenta el elogio del padre humano de Jesús que no es otro que José tal como se le conocía perfectamente en Nazaret aunque Lucas más bien ha querido decir que el padre de Jesús es otro no se quiere pasar por alto el papel del padre humano que tuvo Jesús en Nazaret incluso la arqueología nos muestra esa casa de José donde se llevó a María donde Jesús vivió con ellos hasta que contando como con unos 30 años abandonó su hogar para dedicarse a la predicación del reino de Dios donde posteriormente se reúne una comunidad judeocristiana para vivir sus experiencias religiosas el santo evangelio de hoy viernes se complace en presentarnos reiteradamente la obediencia y la disponibilidad de José a la voluntad de Dios expresada a través del mensaje del ángel José como padre y esposa era también el guardián y protector de la Virgen madre y del niño Jesús qué inmensos tesoros quiso confiar Dios a la humildad y a la sencillez de este gran hombre y por ello supo ser también digna cabeza de esa sagrada familia todos los padres y esposos cristianos deberían esforzarse sinceramente por imitar a este varón justo como llama el evangelio a San José y entonces estamos seguros su autoridad sería mucho más dulcillevadera y sus familias más hermosas más piadosas más serenas y risueñas además el hogar es el nido en donde el infante el niño el joven y el hombre maduro encuentran siempre comprensión indulgencia fortaleza apoyo amor desinteresado y puro y una santa elevación hacia las cosas eternas en el fondo todos seguimos siendo un poco niños toda la vida y por ello mismo profundamente necesitamos del calor de una familia en el corazón de María de Jesús y de José encontramos ese tesoro que anhela nuestra alma y es lo que también nosotros como cristianos hemos de dar a los demás a ejemplo de la sagrada familia de Nazaret queridos hermanos gracias a todos por su compañía en este santo evangelio de hoy si aún no perteneces a nuestra comunidad te invitamos a suscribirte a este canal bendícenos con un like y con un comentario a este video no olvides activar también la campanita de notificaciones y compartir este video con tus familiares y amigos que necesiten de una ayuda espiritual nos despedimos como todos los días con la bendición de Dios Padre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén